Chicos, Sartenazo tiene como protagonista a Brenda Aznikar. ¿De dónde la tenés a Brenda Aznikar? ¿Quién? A Brenda Aznikar de los zapatos. Brenda Aznikar era Patito Feo, ¿no es cierto? Patito Feo. Sí, una tira infantil juvenil en su momento. Sí, sí, me acuerdo. Las Popula y las Divin. Las Popu, las Popu. Exactamente. Bueno, chicos, ¿por qué? Porque viste que Gilda es una genia de la música. Gilda. Gilda, cada cantante. Ah, bueno. ¿Quién hizo la vida de Gilda? Su amiga uruguaya. Natalia Oreiro. Bueno, chicos, ahora a quien convocaron fue a Brenda Aznikar para interpretar. Ah, Gilda, ¿podemos ver las fotos, por favor, señor director? Las fotos de Gilda y de Natalia Oreiro, que fue quien la interpretó para la película. Ahí está, Natalia Oreiro. Está igual, está igual. Escúcheme, acá me acuerdo ahora que la veo. Aznikar. Aznikar. Brenda Aznikar. Ah, pero ahora sí fue la novia de Tevez, de Carlos Tevez. Claro, salió con Carlitos Tevez, ¿cierto? En un momento. ¿Sabes qué? Muy bien, lo felicito por su... ¿Vio mi cultura de su mundo lo que es? Sí, está bien que aprende. Sí, me está enseñando. Así me ayuda. Lo enseña, en serio. Esta era la chica que era novia de Tevez, ¿no se acuerda que después hubo un lío? Bueno, sí, claro, hubo un lío. Es un lío. Terrible. Después me lo recordás allá. Después se lo recuerdo. Chicos, bueno, Brenda Aznikar aceptó, porque Natalia dijo que no podía por el momento hacer como una tira, una miniserie, ¿no es cierto? De Sheila, entonces lo va a asumir Brenda Aznikar, que su último éxito había sido en el Patito Feo, con el 2004-2005, como jefa de la banda de las divinas. Bueno, nos alegramos. Bueno, lo va a hacer... Tiene un parecido. Sí, 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 ya era la foto. Nos alegramos todos, chicos. Esta es la primera parte de los sartenazos que hoy explotan, ¿eh? Así que seguimos más adelante. ¡Bravo, Daniel!